¿Qué pasó? Venga para acá. Venga, venga, venga. Venga para acá. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué pasó? Venga para acá. ¿Echa lleva, linda? ¿Qué pasó? linda yegua tú sí cariño cariño sí muy linda tú yegua corre, corre, corre ya, corre vamos ¡Cop! ¡Cop! ¡Go! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga caballo lindo! ¡Venga caballo lindo! ¡Venga caballo lindo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso, eso! Tranquilo ya ¿Qué pasó? ¡Campo! 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 Oye la yegua se me acercó Tuco, la yegua se me acercó ¿Eh? La yegua se me acercó ¿Cómo se llama? Esa que se hace